Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. ¿Cuántos dioses hay? En Éxodo 23 dijo Dios, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios prohibió la adoración a dioses falsos. El apóstol Pablo dijo de manera contundente en 1 Corintios 8, Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un dios. Aunque algunos se declaren dios, y otros reconozcan multitud de dioses, lo cierto es que hay solo un dios. Pablo escribe en el versículo 6, Para nosotros, sin embargo, solo hay un dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, sin discusión. Adore al Dios verdadero. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.